En el capítulo 91, jugaron por la fortaleza, y por la posibilidad de traer a un familiar. Al principio el equipo rojo iba ganando. En la competencia se lesionó Jimena. Se cayó en la madera. Luego, Yusef se lastimó el tobillo. Evelyn estaba muy certera en el tiro. Después empataron los contendientes, y parecía que ganarían. El equipo rojo llevó la competencia a relevos. Y ganó el equipo rojo. Evelyn no pudo dar el punto para que los azules ganaran. Los contendientes volvieron al campamento. El equipo rojo compitieron para traer a un familiar. Ganó Carmelita y Aristeo. Dale me gusta a este video y suscríbete a este canal.